Ya lo intentamos, pero nada salió bien Ya mil de preguntas, nunca entendimos el por qué No creo que es tan fácil, dejarte ir O tal vez, nos cuesta tanto soltar lo que ya fue Yo nunca he hablado mal de ti, aunque ya estaba borracho Y sé que, mentí, con quedar como el malo Pero, sabes que no te quise fallar Y mucho menos que tú acabaras sin Yo nunca he hablado mal de ti, aunque ya estaba borracho Y sé que, mentí, con quedar como el malo Pero, sabes que no te quise fallar Y mucho menos que tú acabaras sin Yo nunca he hablado mal de ti, aunque ya estaba pensando que No te quise fallar, no te quise fallar, no te quise fallar Párame, ey, más tú bien me conocías, ey Yo no te podría fallar, a pesar que todo fracasó El sentimiento no se me acabó, yo sé que en los dos está la salida Dame una oportunidad, ey, dame una oportunidad Dame una oportunidad, yo sé que hay más de nosotros Y aunque no encontremos la razón, esta conexión está por vida Yo nunca he hablado mal de ti, aunque ya estaba borracho Y sé que, mentí, con quedar como el malo Pero, sabes que no te quise fallar Y mucho menos que tú acabaras sin Ya lo intentamos, pero nada salió bien Vendió a mil de preguntas Nunca entendí mal por qué No creo que es tan fácil Dejarte ir o tal vez No cuesta tanto soltar lo que ya fue Yo nunca he hablado mal de ti, aunque ya estaba borracho Y sé que, mentí, con quedar como el malo Pero, sabes que no te quise fallar Y mucho menos que costaba la serie Yo nunca he hablado mal de ti, aunque ya estaba borracho Gracias.